¿Qué lo trae? Chicos, carterazos, pero con todo. ¿Quiere venta? ¿Un adelanto? ¿Quiere o ya arrancamos con todo? No, quiero, quiero que me cuente directamente. Bueno, chicos, Carmen Barbieri confirmó su retiro. ¡Esto es terrible! ¿De qué? ¿Por qué? Confirmó su retiro. Dijo que la próxima temporada de verano es el retiro de ella en la revista, en el género de revistaril. Sí, señor. ¿Y qué haría después? Después se va a dedicar a la comedia y al drama. Bueno, ¿cómo va a ser su retiro de la revista? Va a ser esta próxima temporada de verano en Mar del Plata y con su ex marido Santiago Bal. Quieren al chico, a Federico Bal, pero Federico dice que está lleno de propuestas que a lo mejor va para otra. Chicos, así que Carmen Barbieri anunció su final en la revista. Chicos, al tenazo número 2, Susana prepara su regreso con todo. Con todo, ya le conté que grabaron uno, dos, tres días el próximo domingo. Bueno, ¿a quién quiere? ¿A quién va a tener en el living? ¿A quién? ¿A Cana? ¿A Maluma? ¿A Maluma? ¿A Maluma? ¿A Ricky Martín? No, va a tener a Claudia Villafaña en el living. Y parece que en la noche del Martín Fierro se los vio acercarse a Jorge Lanata. Con Jorge Lanata van a competir ellos, pero lo quiere en el sketch de la empleada pública. Antes que empiece, porque creo que va a iniciarse en julio en la radio Jorge Lanata. Así que ahí tenemos a Susana Jiménez y el primer invitado en el living, además de todos los que participaron en la presentación que ya grabaron y que yo ya les conté todo. ¡Sartenazo número 3! Chicos, esto es terrible lo que pasó. Juan Danara, yo les conté el otro día que se habían decidido irse unos días de vacaciones. Y que Icardi le dijo, vámonos solos. Y ella dijo, vámonos solos. ¿Pero usted dijo que fuéramos solos o con los chicos? Claro, yo conté que ella le dijo, vámonos solos. Y que él le dijo, no. Porque en definitiva después yo voy a estar pensando, los nenes, ¿cómo están? La nena, ¿cómo están? La más chiquita necesita el termómetro. Hay que darle la aspirina, hay que darle la inyección. No. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál? Que fueron a Dubái, al mismo lugar que Wanda había ido con Maxi López. Y ese es el sartenazo. Bueno, ¿qué pasó una vez ahí? Pero si vas a Dubái debes tener que ir a los mismos lugares. ¿Vos sabés lo que hizo Mauro Icardi? ¿Qué hizo, Daniel? Pocó en el celular y le saltó que Wanda había ido con Maxi López. Entonces vio la foto y le dijo, me trajiste al mismo lugar que viniste con Maxi. ¿Qué pasa? ¿Lo extrañás? Y tengo lo que le dijo esa. Uy, se enfureció, ella se enfureció. Y le dijo lo siguiente. ¿Esto quién se lo contó? El mozo que le llevó, ¿qué? El aperitivo. Porque después me cuento el que la va... ¿Y habla de que es solo el mozo? Sí, porque ahí saben todos los idiomas inglés, francés, español, todo el hijo. A ver, ¿qué le dijo? Wanda le dijo, bueno, no te lo dije, quiero que Maxi reviente. Cuando vea la foto, le dijo Wanda. No, mentira, en serio. A él le gustaba mucho el pececito naranja y ahora lo tenemos en la foto. ¿Ves ahí en la foto? Sí, sí, lo veo. Este pececito naranja. El mismo que le gustaba luego. Y él quedó medio confundido. Él le dijo, Juan, pero vos, ¿me querés a mí? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Juan, Juan. Juan, él le dijo, Juan, pero vos, en realidad, ¿me querés a mí? Porque todo él se dio cuenta que todo lo hace para que reviente Maxi López. Pero lo tiene en la cabeza todo el tiempo. Chicos, esto es terrible, es secreto, es conciencial. Me lo contó quién. El mozo del hotel y del restaurant. Chicos, sartenazo número 40. La reconciliación menos pensada. ¿Entre quiénes? ¿Entre Santiago y Carmen? No. Entre Moria y... ¿Quién puede ser? Moria y el abogado. ¿Ahí está? No. ¿Entre quiénes? Entre Nancy Duplá y Adrián Suárez. Pero esos fueron... Chicos, compartí la mesa con Nancy Duplá y nunca lo vi. Me pasó la información por adelante. ¿Eso estuvieron casados? No, no, no. El tema es que Nancy Duplá trabajó en reiteradas ocasiones para Canal 13 para Polka. Una de las últimas trabajos fue Socias. Cuando ella, Socias está nominado y gana un premio, ella alza el premio en un Martín Fierro o en un premio Clarín, no me acuerdo cuál, y dijo, y bueno, pero lamentablemente a nosotros el programa Socias nos los cambiaron de horario 30 veces, hubo otros problemitas. Habló mal del productor. Claro, habló mal del productor que lo cambió de horario, que era Suárez. Entonces ahí hubo un cortamano, cortafierro, que se vayan todos seguidos, se pelearon. Pero parece que el otro día Adrián Suárez la llamó y le dijo, tengo un proyecto para vos, para una comida, y te quiero como qué? Como protagonista. Y bueno, al parecer se reconciliaron, porque viste que parece que Adrián Suárez no mezcla, si vos sos kirchnerita, sos macrita, no le importa ahí, si concilias que sos buena. Le interesa la capacidad de cada uno. Y aparte porque la conoce, sabe que es buena mina, así que la llamó para la comedia para el 2018. Chicos, este sartenazo es de mi preferida, así que es el sartenazo número 100.043. ¿De quién? ¿De quién voy a hablar? De Moria, su preferida. La hija de Mirta, la hija de la hija de Mirta, Juanita. De Juana, no, es mi preferida Moria, es mi preferida Juana. La que canta, la que canta y baila. Es mi preferida quién, Natalia Oreiro. No, si a usted le gustaba más otra que canta la... La Lali, espósito. Me encanta Lali, espósito. A usted le gusta a todo el mundo. ¿A vos querés un solo hijo, acaso? Ah, son todos como hijos suyos. Son como hijos míos todos, los quiero todos. Y no nombró para no quedar mal a Susana recién. Sabe que la adoro, ¿eh? A la China Suárez. A la China Suárez, a todos quiero, chicos. A Juan Natalia Oreiro. No sé, Juan Natalia está ahí, porque ¿sabés qué? Lo engañó a Maxi con el pensamiento, a Mauro con el pensamiento. Chicos, Natalia Oreiro, ¿qué pasó con Natalia Oreiro? Hay gente millonaria en el mundo y en todas partes. En nuestro país también hay gente millonaria. Como el tipo, un millonario, que tiene en su cuenta 19.000 millones de dólares, dijo, ¿qué quiero para mi fiesta en este castillo que se llama Rotland Park, en Londres? Eso está fuera de Londres. Es de 1754. Quiero nada más que para mi cumpleaños... ¿De cuánto es de 1754? De 1754. El pibe, ¿cómo se llama? Donut. Se llama Len Blavatnik. Bueno, es amigo de Alan Faena. ¿Dónde nació Len? ¿Es soltero? No tengo idea, pero vive en Londres. No, no sé, ¿te parece? Ah, ruso es. Ruso. Bueno, dijo, ¿para quién quiero para mi cumpleaños? A Hugh Jackman, el acoso australiano. Lo contrató y le pagó dólar por dólar. Dijo, quiero a Leonardo DiCaprio. Fue y le pagó a Leonardo DiCaprio. ¿Era con gran agenda de disfraces? ¿La gente se disfrazaba? No, pero él quería que Natalia Oreiro le cante No llores por mi Argentina. Entonces, ¿qué hizo Natalia Oreiro? No, ensayó, grabó, no llores por mi Argentina, lo grabó acá. Se presentó en la fiesta como Evita, Alan Faena, que es el amigo que los une en común. Alan Faena es el empresario argentino. Lo conoce a este Len, parece que son socios de emprendimientos en millones, en inmobiliario entre otros. Y la conoce a Natalia. Entonces, la contrató para que le cante No llores por mi Argentina. Ella no se lo cantó en vivo. Se lo cantó grabado. Pero después, ¿qué cantó? ¡Los temas de Gilda! Así que le encanta a los Gilda. Entonces, le cantó todos los temas de Gilda porque al pibe le apasiona. Bueno, todos los que yo... ¿Sabés quién la presentó a ella? ¿Quién? Bueno, y ahora con usted, Hugh Jackman fue el presentador. Buzz Lurman, que es un director premiado con los premios Oscar, fue el que dirigió toda la puesta en escena de ese cumpleaños. Bueno, el pibe se gastó un montón. Mora Godoy, chicos, la argentina Mora Godoy también fue contratada porque el cumpleaños no duró una tardecita. Duró cuatro días. No, en ese castillo lo hizo. Bueno, hay fotos. ¿Cuánto cumplía? ¿60 o algo así? No tengo idea cuánto cumple el pibe. Y debe ser una fiesta. 60. Bueno, el pibe, con la fortuna que tiene, 19.000 millones de dólares, está en la revista Forbes, de los más ricos. Chicos, tengo un montón más. Tengo que pasar a otro. Pero en próximos días más fotos, más videos, todo. Sartenazo número 5040. ¿Qué pasó, Daniel? Se desmayó en vivo. ¿Quién? En la tabla. Es argentina ella. ¿Quién? ¿De quién voy a hablar? De Mercedes Morán. Estaba haciendo una obra de teatro en el Teatro Maipo. Bueno, ¿qué pasó? Esta había hecho el primer acto y cayó doblada, reventada, contenta el piso. ¿Pero qué tenía? ¿Algo grave de venta? No, se desmayó. Pero le bajó la presión. Y posiblemente se desmayó. No sabemos cómo está. Llamaron médico, médico, médico. Hicieron así, médico, médico, en la sala. Se fueron dos. Trataron de rescatarla, viste, de avivarla, de todo. Bueno. La obra social, ¿la obrana cuánto llevó? 40 minutos. 40 minutos más tarde. Y ella seguía desmayada, ¿no? Ella seguía en el piso y retorciada, pobrecita. Bueno, después ayer, ¿qué hizo? ¿Pero qué tiene, Daniela? ¿Qué sé yo? Se desmayó, le bajó la presión. Embarazada. No, ¿te parece? No creo. ¿Tiene novio? No, no, no. Ella tiene chicos grandes. Bueno, ¿qué pasó, chicos? Ayer ella mandó un tuit a todos para agradecer que ya está. Ahí lo tenemos. Ayer sufrí un desvanecimiento en función de Ayamod. Pues solo eso. Estoy muy bien. Gracias por todos los mensajes. Próximo lunes nos vemos en el Maipo, chicos. Ella se recuperó, pero cayó doblada, desmayada, pobrecita, con todo. ¿Cómo? La gente se pensaba que era parte de la obra. Al principio pensaban que era parte de la obra. A los 40 minutos que era medio larga la llena. Doctor, doctor. Me dijeron, a ver. Bueno, finalmente se arrancó. Nosotros nos alegramos por Mercedes que está recuperándose. Recuperando energía. Todo lo mejor, Mercedes. Preparate con todo, porque el próximo lunes vamos a ver. Bravo, 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 Rinaldi. Tengo mucho más. Sí, tiene más. Vamos a seguir. Más adelante. Se me hace un poco más. De acuerdo, bueno.